Música Estamos ante el recién refaltado circuito de la Comunidad Valenciana y he tenido ocasión de dar un par de vueltecitas y la verdad es que tiene muy buena pinta ahora nos han quitado algunos baches que teníamos de referencia así que tendremos que coger otras nuevas pero bueno, falta probarlo en carrera pero yo creo que es una buena idea además tiene unas cuantas escapatorias nuevas que te dan la opción de irte recto ante una posible colada y bueno, eso te ayudará también a arriesgar ese extra más Bueno, sinceramente es una muy buena iniciativa es una cosita más a mayores que podemos disfrutar los pilotos de la casa que vivimos aquí cerca y bueno, pues una cosa más que se suma cuando yo empecé no teníamos estas oportunidades y ahora es una oportunidad más para los chavales para que se sigan curtiendo semana a semana y cojan ritmo de cara a las carreras Pues decirles a todos que disfruten sobre todo de la experiencia que es un mundo, un camino muy largo o sea, que no se desesperen en los primeros años y ven que todo no va bien porque bueno, con los años y con esfuerzo y trabajo todo llega y vamos, solo hay que tener ganas y sacrificarse por lo que a uno le gusta y un abrazo a todos y dale, a darle el gas ¡Gracias!